Un control de las medidas de aislamiento, en primer lugar, seguir controlando que las personas que circulen tengan la autorización correspondiente y, en segundo lugar, trabajando junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a los bomberos aquí de General Pacheco, junto al personal de Protección Ciudadana, en lo que es la tarea de sanitización de los vehículos que circulan por el lugar. Todas estas medidas, junto con el tapabocas, que es la medida que produjimos en los últimos días, son medidas que tienden a contribuir a que nuestros vecinos no se contagien. Así que vamos a seguir haciendo este control, son días duros los que vienen, son días de mucho control de esta medida y lo que veo es un cumplimiento muy grande de los vecinos que han acatado la medida dispuesta por el Gobierno Municipal. Veo a todos los vecinos en la calle con su barbijo, con su tapabocas. El vecino entiende que taparse la boca, en este caso, es una medida de solidaridad con los otros vecinos. Así que estoy muy contento por eso. Los controles se mantienen. Ayer habló el Presidente de la Nación y fue muy claro en decir que tenemos que seguir la cuarentena por unos días más y eso seguramente va a permitir que no suba la curva de contagio. Ese es nuestro mayor objetivo, para que no colapse el sistema sanitario, para atender a los pacientes que realmente se puedan enfermar y estirar esta curva de contagio el mayor tiempo posible.